El plan trazado previamente para esta sesión de lecturas era un plan que tomaba un rumbo diferente del rumbo que finalmente tomó esta sesión o en todo caso del rumbo que finalmente va a tomar porque en realidad esta sesión está empezando pero a priori yo tenía una idea diferente respecto del curso de esta sesión y particularmente de las lecturas que íbamos a hacer en ella pero el tema es que no encontré los libros que quería leer previamente en mi plan original y bueno, entonces tenemos que aceptar que sucede en estas sesiones de lectura lo que sucede en la vida es decir que el resultado finalmente no es lo deseable o lo esperable sino lo posible pero digamos que acá hay una serie de textos y que vamos a empezar con un texto de Freud muy breve muy muy breve en el que se alude a la sublimación y que es un texto que se escribe Freud en 1920 y se llama Asociación de Ideas de una Niña de Cuatro Años y de ahí vamos a pasar a Borges vamos a pasar ligeramente por Enrique Vance vamos a ir a Susan Sontag que siempre tiene una prosa luminosa y es una escritora extraordinaria acá está ella Susan Sontag y bueno y quizá pasemos ligeramente por el arte de amar de Ovidio el texto en sí de Freud es el siguiente una señora americana madre de una niña perdón madre de una niña de cuatro años escribe en una carta particular tengo que contarte lo que ayer me dijo la pequeña todavía me dura la sorpresa la prima Emily hablaba de su próxima boda la niña la interrumpió de pronto diciendo si Emily se casa tendrá un niño ¿de dónde sabes tú eso? le pregunté sorprendida sí, me respondió cuando alguien se casa tiene siempre un niño ¿pero cómo puedes saber tú eso? volvió a preguntar y ella pues todavía sé muchas cosas más sé también que los árboles crecen en la tierra fíjate qué singular asociación de ideas la pequeña ha encontrado por sí misma la explicación que yo pensaba darle algún día y luego añadió sé también que Dios hace el mundo cuando oigo esas cosas a mi pequeña me parece mentira que no tenga aún cuatro años bueno, entonces lo que plantea Freud en este breve texto es la cita de una carta en la que una madre le cuenta a otra persona una serie de cuestiones que se plantea su hija pequeña de tres años cuando dice que dado que alguien se va a casar va a tener un hijo y después inmediatamente dice también que los árboles crecen en la tierra y finalmente dice que Dios hace el mundo son tres postulados que formula una pequeña niña de tres años y bueno, ahora vamos a ver lo que Freud ve en esos postulados continúa Sigmund Freud la madre misma parece haber comprendido la transición de la primera a la segunda afirmación de su pequeña la niña quiere decir sé que los niños crecen en la madre y expresa este conocimiento indirecta y simbólicamente sustituyendo la madre por la madre tierra la pachamama diríamos nosotros en el norte de Argentina por numerosas observaciones análogas e indubitables conocemos ya cuán tempranamente saben los niños servirse de los símbolos pero también la tercera afirmación de la niña muestra un evidente enlace con las anteriores y termina diciendo Freud es indudable que la niña quería comunicar una nueva parte de sus conocimientos sobre el origen de los niños sé también que todo es obra del padre pero esta vez sustituye la idea directa por la sublimación correspondiente Dios hace el mundo bueno, entonces, mediante toda una serie de simbologías Freud dice que lo que esta nena decía con otras palabras era que el padre era el que hacía a los niños adentro de la madre para que crecieran en su vientre solamente que lo formula de una manera simbólica de una manera alegórica y bueno Freud está de todo el tiempo descomponiendo este tipo de anécdotas o de fórmulas discursivas porque lo que cree Freud y lo que yo también creo humildemente en la comparación con el gran Sigmund Freud es que todo lo que es en realidad es un símbolo de otra cosa y todo lo que es es un espejo que refleja otra realidad entonces, como yo decía en un principio mi intención original para este video para llevar a cabo este video era leer a Platón desde luego, ¿no? meternos en el mundo idealista y simbólico de Platón porque ya sabemos que la filosofía idealista platónica niega la existencia del mundo en sí porque sostiene que todo todo lo que existe en este mundo es un reflejo de otro mundo más verdadero en el que se establecen las ideas y los arquetipos entonces yo pensé que ya que todo lo que sucede es un reflejo de otra cosa que sucede en un mundo ideal y podríamos decir en un mundo mejor pensé en leer un soneto que Jorge Luis Borges le dedica al espejo ¿no? que tiene la triste este tarea de reflejarnos de manera perpetua pero bueno la esperanza es que el espejo refleje algo mejor de lo que somos y bueno sabemos que junto con los tigres junto con la con la perplejidad que genera la idea del tiempo bueno junto con con tantas otras perplejidades metafísicas el espejo es uno de los temas que obsesionaban a Borges y bueno en este caso vamos a ver que nos dice en este soneto al espejo ¿por qué persistes incesante espejo por qué duplicas misterioso hermano el menor movimiento de mi mano por qué en la sombra el súbito reflejo eres el otro yo de que habla el griego y acechas desde siempre en la tersura del agua incierta o del cristal que dura me buscas y es inútil estar ciego el hecho de no verte y de saberte te agrega horror cosa de magia que osas multiplicar la cifra de las cosas que somos y que abarcan nuestra suerte cuando esté muerto copiarás a otro y luego a otro a otro a otro a otro el espejo yo siempre recuerdo una una oración que pone Borges en el principio de Tlón Urba como es Tlón Uckbar y Orbis Tertius cuando dice ellos están en una estancia que alquilan y Borges dice lo siguiente un espejo inquietaba el fondo de un pasillo es fantástica esa metáfora el espejo está en el fondo y por qué ese espejo inquietaba el fondo del pasillo porque lo que estaba haciendo el espejo era reflejar el cuerpo que se movía que se contemplaba en él entonces un espejo inquietaba el fondo de un pasillo entonces cuando comenzamos con Freud suponiendo que lo que sucede es una realidad simbólica es decir todo lo que sucede en realidad es una realidad que tiene un reflejo en otro mundo alterno en otro mundo diferente que es mejor que el nuestro y en el que están los arquetipos en el que están los ejemplos yo pensé irme para ese lado y pensé que podíamos leer a Platón de hecho había agarrado el timeo de Platón que bueno que mucha gente opina que es su obra capital aunque hablar de una obra capital de Platón sería injusto porque sería desmerecer las otras grandes obras que él tiene los otros grandes diálogos pero bueno pensemos que Rafael de Sancio en su célebre pintura La Escuela de Atenas pinta en el centro en el centro de la escena en la que figura en el que figura Platón y Aristóteles representa a Platón con un ejemplar del timeo en la mano nada menos entonces yo pensé en leer a Platón y pensé también en este bueno en buscar el mito de Narciso que se refleja en el agua entonces también había una cuestión especular ahí pero no encontré los libros o no me decidí por ellos entonces pensé estirando un poco la analogía y la fuerza de la metáfora forzando un poco esa metáfora pensé en hablar acerca de la escritura en este caso bueno Susan Sontag dice la escritura como lectura pero yo pensé en hablar de la escritura y de la lectura como espejos de la realidad como espejos de nuestra condición humana como espejos de lo que nos pasa en particular este texto yo no sé si alguna vez leí este texto acá en el canal para mí es un texto fundamental suelo releer este texto de Susan Sontag porque me produce una extraña forma de la esperanza y el leerlo produce un bienestar que es un poco difícil de explicar pero bueno acá se habla de la escritura como lectura y también yo diría que está hablando de la escritura como un espejo como un espejo de la vida de la literatura como un espejo de la vida como un espejo de lo que nos pasa y de alguna manera la literatura podemos decir es ese mundo ideal ese mundo ideal al que aludía Platón el filósofo digamos aspira a conocer la verdad podemos decir y qué es la verdad la verdad es un arquetipo alto elevado ideal un arquetipo que está fuera del alcance de lo meramente material inmediato y en este caso siento que para mí y para mucha gente la literatura puede ser ese mundo ideal y puede ser ese mundo verdadero infinitamente más verdadero que aquel mundo que postulamos como real todos los días y bueno disculpen estas tonterías que se me ocurren estas disquisiciones pero lo que dice Susan Sontag es lo siguiente la lectura la lectura de novelas me parece una actividad muy normal en tanto que escribirlas es una tarea en verdad extraña al menos eso pienso hasta que recuerdo la sólida relación que une a ambas nada de generalizaciones acorazadas en lo que sigue solo unos cuantos comentarios bueno Borges también en un prólogo dice que este la tarea de leer es una tarea civilizada en cambio el escribir es un acto incivil así dice Borges en primer lugar porque escribir es ejercer con especial intensidad y atención el arte de la lectura se escribe a fin de leer lo que se ha escrito para ver si está bien y puesto que no lo está nunca a fin de reescribirlo una, dos las veces necesarias para que sea algo que pueda ser tolerable releer se es el primer acaso el más severo lector propio escribir es someterse al juicio de uno mismo escribió Ibsen en la guarda de uno de sus libros es difícil imaginar la escritura sin la relectura bueno bueno es muy lindo esto que dice acá Susan Sontag lo que se escribe sin esfuerzo por lo general se lee sin placer afirmaba el doctor Johnson y la máxima parece tan alejada del gusto contemporáneo como su autor seguramente mucho de lo escrito sin esfuerzo ofrece mucho placer no el meollo no es el juicio de los lectores los cuales bien pueden preferir la obra más espontánea menos minuciosa del escritor sino el parecer de los escritores esos profesionales de la insatisfacción se piensa si puedo alcanzar este punto la primera vez sin demasiada lucha no podría mejorar aún más claro lo que sucede con la escritura es que yo siento que la escritura es desde luego infinitamente mejor que el escritor en mi caso por ejemplo yo sé que soy un estúpido pero si si me pongo a escribir yo aspiro a que en esa escritura digamos no que se disimule mi estupidez mi estupidez también aspiro a eso pero aspiro a que en esa escritura haya un reflejo de algo que está por encima de mí que yo no soy digamos si yo quiero que la escritura sea brillante no necesariamente yo tengo que ser brillante pero en la tarea propia de escribir de corregir y de aspirar a una cierta forma de la belleza mediante el elemento estético de escribir de la escritura de la palabra yo puedo aspirar a eso y por eso yo siento que siempre la obra de arte está por encima del artista por eso no podemos juzgar una obra de arte en función de la vida del artista que generó esa obra de arte bueno bueno no sé qué más de acá no sé qué más leer de acá acá tengo algo más marcado acá dice la lectura por lo general precede a la escritura y el impulso de escribir casi siempre se desata por la lectura la lectura el amor a la lectura es lo que incita el sueño de ser una escritora y mucho tiempo después de que se es una la lectura de los libros que otros escriben y la relectura de los libros queridos del pasado constituye una distracción irresistible de la escritura distracción consuelo tormento y sí inspiración dice Susan Sompter bueno pero quizá para seguir con el tema de los espejos yo había pensado en leer ese soneto llamado el espejo Enrique Vance que tanto gustaba Borges porque lo citaba muchísimo pero siento que es un soneto que es muy conocido ese que empieza diciendo hospitalario y fiel en su reflejo es decir empieza siendo escrito por un hombre que está solo y al final vemos que ese hombre lo que anhela es estar en compañía de alguien de amar digamos de amar a alguien recuerdo un viejo verso la que cose a la luz de una lámpara serena cuando yo lo escribía era más buena la vida era más buena que repose en su inútil bondad como una muerta vuelvo a aquel ser y el claro tul vuelvo a ver aquel ser y el claro tul ondulando en la mano del cubierta y la luz suave cual de estrella azul no sé por qué me obstino si yo tengo un plan trazado me obstino en salir de ese plan y leer cualquier tontería porque de alguna manera de alguna manera quiero atentar contra contra lo que debería ser creo que pasa pasa por ahí quiero atentar contra lo que debería ser pero lo que más me importaba era leer estos temas acerca de la escritura acerca de bueno acerca también de justamente de la literatura como una forma ideal de la realidad como una forma mejor de la realidad perderse en un libro dice Susan Sontag la vieja frase no es una fantasía ociosa sino una realidad adictiva modélica Virginia Woolf escribió divinamente en una carta a veces creo que el cielo debe de ser una continuada e inagotable lectura sin duda la parte celestial es que de nuevo en palabras de Woolf el estado de lectura consiste en la eliminación completa del ego infortunadamente nunca en efecto nos deshacemos del ego al igual que no podemos pisar nuestros propios pies pero ese rapto incorpóreo la lectura es lo bastante parecido al trance como para hacernos sentir que no hay ego me encanta esto me parece me parece brillante pensar que lo que sucede a la hora de leer es que virtualmente el ego desaparece eso es muy interesante vamos a ver cómo cierra este artículo de Susan Sontag que fue escrito en el año 2000 libro de sabiduría ejemplo de juego mental dilatadora de simpatías registro fiel de un mundo real no sólo el corriente dentro de una cabeza servidora de la historia defensora de emociones contrarias y rebeldes una novela que se tiene por necesaria puede ser debería ser la mayor parte de estas cosas o sea que una novela debería ser un libro de sabiduría un ejemplo de un juego mental debería ser una dilatadora de simpatías y un registro de un mundo real respecto de se continuará viendo lectores que compartan esta elevada noción de la narrativa bien no hay futuro para esa pregunta respondió Duke Ellington cuando le inquirieron porque aún se le podía encontrar tocando en las sesiones matutinas del Apolo lo mejor es seguir remando y lo mejor es seguir leyendo lo mejor es seguir leyendo y acá en este mismo libro que es la rosa profunda en el que leímos ese soneto el escribe Borges al espejo del otro lado de la página en la que figura el soneto del espejo hay un breve poema que se llama Mis libros está escrito en versos en decasílabos y que termina quebrando la serie con un verso heptasílabo y dice Mis libros que no saben que yo existo son tan parte de mí como este rostro de sienes grises y de grises ojos que vanamente busco en los cristales y que recorro con la mano cóncava no sin alguna lógica amargura pienso que las palabras esenciales que me expresan están en esas hojas que no saben quién soy no en las que he escrito mejor así las voces de los muertos me dirán para siempre para siempre no sé cuál es la cara que me mira cuando miro la cara del espejo no sé qué anciano acecha en su reflejo con silenciosa y ya cansada ira lento en mi sombra con la mano exploro mis invisibles rasgos un destello me alcanza he vislumbrado tu cabello que es de ceniza o es aún de oro repito que he perdido solamente la vana superficie de las cosas el consuelo es de Milton y es valiente pero pienso en las letras y en las rosas pienso que si pudiera ver mi cara sabría quién soy en esta tarde rara y i i ¡Gracias!